hola espero que estés muy bien el tema de este vídeo es nuevo récord guinness por el mango más grande del mundo en colombia así es a mucha gente le encanta el mango y disfruta comerlo pero has visto algún mango de 5 libras de acuerdo con el medio de comunicación isla local los agricultores colombianos llamados yerland orlando nova barrera y reina maría moroquín lograron batir un récord después de cultivar el mango más grande del mundo en la finca de san martín en boyacá colombia el impresionante mango pesa 4,25 kilogramos unas 9,36 libras y es oficialmente poseedor del récord mundial guinness el récord anterior se estableció en el 2009 en filipinas con un mango que pesaba 3435 kilogramos unas 7,57 libras yerland y reina comenzaron a notar que la fruta estaba creciendo mucho y pudieron ver la diferencia asociada con los otros mangos en el árbol una vez que se conocieron el tamaño y el peso oficiales su hija sugirió buscar en internet cualquier título registrado relacionado con el tipo de topacio y descubrió que el mango que tenían en casa era el más grande del mundo yerland indicó que nuestro objetivo con este récord mundial guinness es mostrarle al mundo que en colombia somos personas humildes trabajadoras y que amamos el campo y que la tierra cultivada con amor rinde los mejores resultados además simboliza epidemias de esperanza y buenas noticias para nuestra gente este es un premio reconocimiento al esfuerzo y dedicación de la campiña guadana y el amor por la naturaleza que nos brindaron nuestros padres además es el segundo título guinness world record para el municipio porque en el 2014 rompimos el récord de la alfombra de flores naturales más larga con 3.199 metros cuadrados comentaron después de ser documentado para el registro la familia compartió el mango entero y comió y celebró sin embargo se aseguraron de recordar el momento del logro era muy sabroso y saludable pero antes de eso hicimos una copia e hicimos una impresión para donar al municipio registrar la historia zonas de cultivo el mango es una fruta de ascendencia asiática que se cosecha en zonas tropicales en cuota se cultiva en pequeñas cantidades generalmente sólo para consumo familiar cuota es un municipio agrícola de café magnate y arabesco así que bueno esto que estás viendo es el vídeo de la desprendida del mango el árbol en guayata boyacá en colombia a continuación te lo presento completo y todos los créditos del vídeo para el canal que lo subió que no es el vídeo oficial de los agricultores sino que lo saque de otro lado así que todos los créditos en la descripción Bueno, en este momento nos encontramos en la finca San Martín, Vereda Juntas del municipio de Guayata, finca de propiedad del señor Germán Nova y la señora Reina Marroquín estos amigos que dentro de sus cultivos, dentro de la finca, existe un palo de mango de la variedad Tommy y de en esta oportunidad presentamos para todos ustedes un excelente mango que ha sido de la admiración de todas las personas que han venido a visitar y se han tomado fotos y pues para certificar de su peso de sus medidas se ha invitado al señor notario del municipio de Guayata, el doctor Efraín Cruz de Sanabria, igualmente la señorita Joana Sendales para certificar este mango de que por el momento sea el único en su tamaño y en su peso ya se le ha hecho las pruebas de rigor a la pesa y procedemos al peso entonces de este mango de la variedad Tommy en la vereda Juntas del municipio de Guayata finca San Martín procedemos a pesarlo don Rigo levantamos con mucho cuidado aquí ya y de 8 en el suero si, como ya se desprendió vamos a la casa en los secos también si se ha desprendido el mango entonces nos da más una certeza de que está sobre las 8 libras este mango de la variedad de Tome ahora después de conocer esta increíble noticia del récord Guinness del mango más grande del mundo en Boyaca, Colombia dime tú que piensas de esto la verdad es algo espectacular felicidades a los campesinos y a los que cultivaron este increíble mango felicidades y un nuevo récord para nuestro país si el video ha sido de tu agrado dale un buen me gusta y compártelo también te invito a suscribirte a los temas de club si aún no lo estás nos vemos en el próximo video gracias por todo el apoyo y por su atención gracias por ver el video